quién es la llorona esta leyenda de la llorona gira en torno al espectro de una mujer que vaga por distintos lugares cerca de ríos lagos pueblos y ciudades lamentándose por el crimen que ha cometido de asesinar a sus hijos ahogándonos este espectro forma parte de la identidad cultural de toda hispanoamérica la leyenda de la llorona ha logrado traspasar la barrera del tiempo y el espacio ya que ya van muchos años y sigue muy vigente cabe de destacar que no existe una única versión de esta leyenda incluso en un mismo país pueden conocerse varias según el lugar esta es la adaptación de una versión corta de la leyenda extendida en méxico la cual está ambientada en la capital del país de méxico al escuchar los fuertes lamentos de una mujer la cual gritaba hay mis hijos la figura iba vestida de blanco y un velo cubría su rostro mientras recorría las calles de la ciudad dirigiéndose hasta las orillas de un río donde se desvanecía dicen que la mujer tras el abandono de su marido decidió ahogar a sus hijos en el río desde entonces lamenta lo sucedido arrepentida y vaga por las calles de la ciudad hay quien afirma que a día de hoy se puede oír su triste lamento y un dato que se tiene en la versión mexicana es que si el lamento se escucha cerca en realidad el espectro se encuentra lejos pero si se escucha lejos el grito de hay mis hijos la mujer está más cerca de lo que crees desde cuando es esta leyenda el origen de la leyenda de la llorona es incierto la primera vez que aparece registrada de forma escrita es durante el siglo 16 a cargo de fray bernardino de sagún y tú has escuchado estos lamentos comparte tus experiencias en los comentarios si te ha gustado el contenido califícanos con un pulgar arriba y suscríbete para más historias como estas quién es la llorona